Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dicen sinceramente que me has dejado de amar Es cuidar yo mi contento y te sabe perdonar Cuida de tu vida en tu camino Siempre te diré adiós por ti Ese corazón que me dio tanto Pero a la momenta hoy no perdí Ese corazón que me dio tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!